Dios te salve María María, llena eres tú de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, oh Gran Señora Diez años de fe Diez años de tradición Diez años de consagración de nuestra Santísima Madre La dulce dolorosa de ojos claros Que en estos instantes Hace su egreso del convento de la Merced Para posteriormente Ingresar a su templo Y a su camarín Después de esta velación Por su aniversario de los santos Igual me toca la receita Igual me toca la receita Vamos mañana La dulce Gracias. 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 Gracias.